Se coloca la barreira, va todo Uruguay, se queda atrás solamente Varela y se queda Torreira, hay tiro libre, va a colocar la pelota Uruguay, faltan dos minutos se adelanta Torreira para colocar menos de dos minutos, un minuto y medio vamos Sánchez, métala bien, allí espera Cabani, espera Godín, espera Jiménez, espera Suárez esperan todos, espera Cáceres, va a venir el tiro libre, va a colocar la pelota Sánchez, tiro libre a un minuto del final, ubica la pelota Uruguay, viene el centro Sánchez abierto entre medio cabezazo, voy, ¡ay Jiménez! ¡ay Jiménez! ¡ay! ¡ay! ¡ay uruguayo! Inocente y el cabezazo junto al pote izquierdo, a los 44 del segundo tiempo de Jiménez Jiménez, José María Jiménez, decreta el tanto que va a ser el del triunfo de Uruguay Uruguay 1, Egipto 0, ha costado un huevo el partido y está definiendo en los últimos instantes para mí con este gol, José María Jiménez, 44 minutos, Uruguay pasó a ganar por 1-0, resultado merecido, gol de cabeza de Jiménez Tito es justo con el trámite del partido, había sido más Uruguay en la segunda mitad el golero, el tiro en el caño, el balón detenido fue el gran aliado a falta de atacantes que la metan, Jiménez la mandó a guardar Uruguay está buscando el tanto con jugadas precisas, todavía no ha podido invocar córner que va a tomar Carlos Sánchez, punta izquierda, están esperando Mario Playa pide Godín, pide también vecino, está esperando el cebolla Cabán y Suárez va a venir el tío libre, está José María Jiménez, va a venir el tío libre correspondiente al conjunto de Uruguay, córner que va a tomar Sánchez punta izquierda, se adelanta Sánchez para tomar el córner, el árbitro habla con Godín habla también con el número 4 del seguero del Mulafi, va a colocar la pelota de la selección Uruguaya, viene el córner, abierto, Sánchez Godín, pasó, viene, gol, 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 gol Suárez, gol uruguayo, Suárez, Suárez, vino el córner, todos fueron a buscar a Godín se mete Suárez por la derecha, le pica la pelota delante al pie y la remata corto junto al poche izquierdo, el gran goleador uruguayo, lo pedían, allí estaban los goles y vinieron hoy, allí está ganando Uruguay por 1-0, Suárez, 22 minutos, gana Uruguay aquí en el estadio Arenas, el balón detenido fue el gran aliado, el puntapié de esquina el golero que sale en forma pésima y Suárez que aprovecha para tocar corto y poner el tanto de apertura que va a adelantar Suárez para tomar el tiro libre, menos de un metro el área frontal aquí puede estar la apertura del score para el conjunto uruguayo, se forma la barrera los grandotes rusos, tratan de defender el arco del guardabeta quien es, va a rematar la pelota Suárez, no se la saca nadie, esta es mía, de acá no me mueve nadie, dice Suárez, va a colocar la pelota con Bersa con Cavani, algo le dice Cavani Suárez le dice lo tiro yo, va a arrebatar la pelota Suárez, se adelanta, medio metro del área, menos de medio metro, aquí puede estar, aquí puede estar, nueve minutos de juego, Suárez le va a pegar aquí, puede estar el garrote, se adelanta para colocar Suárez llega derecha, tiró, gol, gol uruguayo, Suárez, tira un garrotazo tremendo, junto al posto izquierdo, al costado de la barrera, a menos de un metro, aquí está, aquí puede estar, y aquí estuvo, anota Suárez a los nueve minutos, Uruguay uno, Rusia cero, Suárez le tiró libre, él lo creó, él lo tiró, gana Uruguay, aquí en Samara el balón detenido sigue siendo el gran aliado de Uruguay, la infracción bien sancionada Suárez que le pega abajo, rastronero, lejos del alcance del meta, Uruguay se pone uno a cero a los diez, Suárez el gol corner que va a tomar Torredia, punta derecha, insisto que está esperando, bien ubicado Cuates con Godín, está esperando también Bentancur, está esperando Cáceres, va a venir el tío libre, pide Cáceres también, se adelanta para colocar la pelota Uruguay, viene el corner de Torredia, abierto entero en varios, le erraron, tomó el axal, tiró, rebotó, con Uruguay, con Uruguay el axal, agarra la pelota de la solidaria, tira abajo, roza el nombre de la pelota y entra junto al pote derecho, Uruguay gana, Uruguay gana por dos a cero aquí en Samara y gana bien, le tienen terror los rusos a los delanteros Uruguay, el primero Suárez, el segundo el axal de veinticinco metros cruzado, gana Uruguay dos a cero, la axal a los veintitrés del primer tiempo. El envío aéreo, la pelota que sale despejada hacia afuera, la axal que la toma como viene, el esférico que pega en Cherichev, el número seis, se desvía, aleja la posibilidad del golero, autogol ruso, Uruguay se pone dos a cero. Portugal Irán lo va a transmitir, Daniel Omera con los comentarios de Faria, va a venir el corner, ya estamos prácticamente llegando a la hora de la noventa, va a tomarse el corner, vamos Cavani, va a venir el corner, viene el corner, entonces ahí, cabezazo, Cavani igual, Cavani igual, oh, Uruguay, oh, Uruguay, oh, Uruguay, Cavani, vino el corner, gran cabezazo de Godín, no lo pudo tomar a Quinef, la pelota dio rebote y Cavani, que venían trajando de Cristo al tanto, cuando yo lo venía diciendo, Cavani estaba buscando, anota el tercer Uruguay, Cavani que lo buscó toda la jornada, decreto de los 45, Uruguay 3, Rusia 0, el primero de Suárez, el segundo entre la salida en contra, y el tercero Cavani, Uruguay 3, Rusia 0. Bueno, rompió la galleta el salteño, después que lo buscó permanentemente, aprovechó el cabezazo de Godín, el rechazo corto del golero, estaban los dos salteños con la caña de pescar, lo metió Cavani al fondo de las piolas, triplete Uruguayo. Que es man es, que es man. ...guerrero, Suárez tiró, centro, Cavani, gol. ...el momento, para Adrián Silva, la fila, la pelota para Guinef, ataca con la pelota Torreira para colocar en dirección del joven vecino, vecino antegol, la pelota para Jiménez, Jiménez para Godín, al avance el capitán Uruguay, lo le dio mal para la sal, afuera de la cancha el árbol, el árbol que va a tomar Guerrero para la selección portuguesa que hasta el momento juega más fino que Uruguay. Va pelota para Guinef, Guinef coloca junto con el player, Adrián Silva pierde, recoge la pelota con golpe de cabeza a Pepe, le ganó a Suárez, tomó Godín, levanta Godín a mitad de la cancha, la paró William Carvalho, William Carvalho tiró la pelota para Adrián Silva, la fila el jugador Ronaldo, pierde afuera de la cancha, marcación de la sal junto con Godín a un gol que tomó rápidamente Cristiano Ronaldo, le dio para Bernardo Silva, resta Uruguay para colocar vecino, vecino, le dio a Bentancur, Bentancur da media vuelta, 0 a 0 el partido hasta el momento, devuelve una pelota, 7 minutos, el remate por Nandes, Nandes para Cavani, llevó Cavani, Piresolo, Suárez, levanta en centro largo, muy bueno, va para Suárez, bajó con el pecho, lo está marcando Guerrero, Suárez tiró, centro, Cavani, gol, Uruguay, golazo, golazo, fue centro de Cavani a Suárez, bajó la pelota, se escapó por la izquierda, y esa sociedad que uno viene pidiendo siempre, Suárez Cavani, Cavani Suárez, que volante ni volante, gran pase de Cavani a Suárez, Suárez para Cavani y Cavani los 7 minutos, Uruguay 1, Portugal 0, golazo, pero golazo, eh, golazo de Cavani La dupla letal salteña, apareció Suárez, como los viejos punteros izquierdos, por allá se le cruzó la pelota a Cavani, Suárez la recepcionó, le dijo, estás ahí, tomala, Suárez le ganó por atrás a la defensa, cocaso que se fue al fondo de las piolas, a los 7, Uruguay pone el 1 a 0, que es man, es que es man, pero tres córner seguido no había visto, levanta el tiempo, levanta la pelota el conjunto uruguayo, corre para Tomás Suárez, viene para el jugador Ventancur, ahí va, viene para Suárez, deja para Cavani, está, viene, gol, 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 gol uruguayo, Cavani, Cavani, gran jugador de Ventancur, se la vio a Suárez, le devolvió a Cavani, la sociedad, la sociedad, la sociedad, la sociedad, señores, vino la pelota de Ventancur gol para Suárez, Suárez para Cavani, mira el palo, y la cruza notablemente, de Rambouillet, el mejor jugador del campo de juego, a los 17 minutos, Cavani, Uruguay 2, Portugal 1, Cavani, los dos goles, Uruguay, que golazo, que pedazo de gol, y en que momento, que bien le pegó Cavani a esa pelota, se la cambió de palo al golero, inatajable, cuando no la pasaba bien Uruguay, cuando buscaba el segundo, Portugal, llega la victoria parcial Celeste. ¡Gracias!